Ahora volvemos a tomar temas de salud. Estábamos desde los estudios de Telerama Cuenca con el doctor Cristian Serrano. Él es otorrino-laringólogo y vamos a hablar sobre los ataques de vértigo. ¿Qué son los ataques de vértigo? Eso es lo que usted también se estará preguntando. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Marcelo, buenos días. Qué gusto, qué placer. A todos los amigos de Telerama, siempre un gusto. Y aquí presto para todas sus inquietudes. Perfecto, doctor. Gracias. Ahora, ¿qué es un ataque de vértigo, Premo? Bueno, primeramente tenemos que diferenciar qué es un mareo que comúnmente la gente confunde con un vértigo. El vértigo por lo general es una sensación o una alucinación de movimiento en donde el paciente o la persona siente que se mueve o las cosas se mueven alrededor de él, ¿no es cierto? Es muy importante que el médico sepa distinguir eso en primera instancia y pueda dirigir al paciente, al especialista o al médico correcto. En este caso, pues, mareo es una sensación muy inespecífica de inestabilidad. Puede deberse muchas veces a un daño a nivel de la visión, por ejemplo, o triglicéridos altos. Pero ya hablando precisamente de vértigo, el paciente llega a la consulta y dice, doctor, ¿sabe qué? Me da vueltas las cosas. O lo más común, que ya vamos a hablar en cuanto al vértigo periférico, es que llegue y le dice, doctor, estoy a veces en la cama, me muevo o siento que cuando yo giro o giro mi cabeza y mi cuerpo, se me viene el mundo encima y en cuestión de segundos, pues, no puede parar y tengo que agarrarme de alguna cosa si no me caigo, ¿sí? Entonces, sí, dígame, Marcelo. Lo que pasa es que ahorita con lo que usted me está diciendo, yo he escuchado a algunas personas que podrían entonces estarse confundiendo entre un ataque de vértigo y laberintitis. Bueno, a ver, la laberintitis está clasificada dentro del vértigo y en este caso periférico, ¿no? Entonces, eso decía Marcelo, una vez que identificamos que un paciente, por ejemplo, un mareo, le pongo un ejemplo claro, el presíncope o el síncope, se levanta rápido de la cama, ¿no es cierto, doctor? Me mareo el rato que me paro rápido, pero pasan unos segunditos y me pasa. Bueno, eso no es vértigo, eso es un tipo de mareo que se llama síncope, en donde el oxígeno no llega todavía al cerebro, ¿no es cierto?, y da una sensación de pérdida de conciencia que dura menos de segundos o a veces segundos, ¿no es cierto? Y en cambio el vértigo, nosotros tenemos que clasificarlo en dos grandes grupos, el central y el periférico. El periférico, justamente usted dijo una de las grandes familias del vértigo periférico, que es la laberintitis, ¿no es cierto?, en donde hay una inflamación del nervio vestibular que nos está informando que, claro, algo está pasando mal, hay una discoordinación en cuanto a los receptores del equilibrio en el oído principalmente, pero este específicamente trata del nervio vestibular. Hay una inflamación del nervio vestibular y genera una sensación de inestabilidad que muchas veces dura minutos, minutos, perdón, la crisis. Entonces, mire cómo vamos diferenciando qué tipo de vértigo es. El central, por lo general, se caracteriza porque hay un daño a nivel del tronco cerebral, en los núcleos vestibulares, en el mesencefalo. En cambio, el periférico se trata que hay una afección a nivel de los receptores del equilibrio, ya sea a nivel del ojo, del oído, del cuello o de las articulaciones. Ahora, doctor, cuando uno habla de vértigo, uno, por ejemplo, lo siente en las alturas, cuando uno está en algún juego mecánico tipo montaña rusa, en una rueda moscovita, cuando uno va en un avión y hay estos pequeños descensos, ¿eso es vértigo o estoy equivocado? A ver, es una buena pregunta, Marcelo, porque hay muchos pacientes, ¿no es cierto?, que llegan a la consulta, doctor, por ejemplo, yo cuando leo en el auto, no puedo, me empiezo a marear. Y es verdad, ¿por qué, Marcelo? Porque el ojo informa una cosa, el ojo informa de que uno está quieto, y el oído le informa que se está en movimiento. Entonces, esta discoordinación entre lo que informa el receptor del ojo y el oído, genera una confusión a nivel del núcleo vestibular y, por ende, pues, mareo, sensación de náusea, vómito, ¿no es cierto?, sudoración fría muchas veces, se activan todos los síntomas vegetativos que se llaman. Pero esto, si usted quiere, no es un mareo patológico, un vértigo patológico, ¿no es cierto?, sino es por una diferencia en la información que generan los sensores del equilibrio. O, muchas veces, no sé si usted ha escuchado, haya tenido la oportunidad, que pacientes dicen, no puedo bajar por la grada eléctrica, ¿no es cierto?, es la misma cosa. Pierden el equilibrio. Exactamente, la misma cosa, porque el ojo informa una cosa y el oído informa otra cosa. Estos más bien serían discoordinaciones, que llamo yo. Pero ya entrando un poquito más en el tema patológico, muchas de las consultas a las que acuden mis pacientes es por un vértigo periférico o central, ¿no es cierto?, en donde ya hay una patología. Y el oído tiene dos tipos de receptores del equilibrio o sensores, si usted quiere, del equilibrio. El uno es de movimientos lineales, que es la mácula del utrículo y del sáculo, y la otra es movimientos angulares, que están sensados en las ampollas de los conductos semicirculares. Ahora, de a poquito vamos a ir hablando de qué se trata cada cosa, ¿no?, en cuanto a los tipos de vértigo periférico, que es finalmente la patología en la cual nosotros, los otorinos laringólogos, estamos destinados a tratar. A ver, cuénteme. Bueno, como le digo, el primer gran grupo es el vértigo paroxístico posicional benigno, ¿no?, que es el 75% de los vértigos periféricos. ¿Qué ocurre en el vértigo paroxístico posicional benigno? Es típico, si un paciente le dice, doctor, yo en la noche me mareo en la cama. El 95% de los casos nos indica que eso se trata por una descolocación de un sensor, como habíamos hablado anteriormente, que se llama otolito, que es un carbonato de calcio, una piedrita microscópica, que descansa sobre un gel a nivel de la mácula del utrículo y del sáculo. ¿Qué es lo que ocurre? Por algún golpe fuerte, tiene mucha relación también el estrés en mis pacientes. He visto que llegan con esta patología. Se descoloca esta piedrita del gel donde descansan y quedan nadando en un líquido que tenemos dentro del laberinto membranoso del oído interno que se llama endolinfa. Entonces, esta piedrita va del sensor de los movimientos lineales al sensor de los movimientos angulares en las crestas ampulares de los conductos semicirculares y se genera en el momento que la piedrita recorre este camino el mareo en el paciente, que es muy característico, que dura segundos. Doctor Serrano, para concluir esta entrevista muy interesante, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, el tratamiento en el vértigo paroxíptico posicional benigno, ahí también hay mucha controversia porque muchos médicos o muchos otorrinos no tratan como se debe tratar. Eso se debe tratar con maniobras de reposición de otolitos, con las maniobras famosas de Eple y Semon, en cual usted regrese el otolito al puesto. Esto realmente no es una patología, sino es una disfunción o una descolocación del sensor del equilibrio. La laberintitis es el segundo gran grupo que usted mencionó, ¿no es cierto? En donde las crisis se diferencian porque el paciente le dice, me siento inestable, doctor, es como si estuviera en un barco, me siento que no puedo caminar, que tengo que estarme agarrando de las paredes porque si no me caigo. Este, por lo general, la diferencia con el primero es que no tiene nada que ver con el movimiento, que esa es una gran diferencia, sino simplemente el paciente siente inestabilidad. Porque en el receptor del equilibrio también es como un sube y baja, ¿no? En donde cuando uno va hacia abajo, el otro compensa. Pero cuando un receptor está enfermo, hay una hiporreflexia, uno siente que se va de costado a lo que se llama pulsión. Entonces, es un síntoma muy claro y el paciente le dice, doctor, no, yo no es que me muevo y me mareo. No, siento como que estoy inestable. Entonces, eso es típico de una laberintitis, por ejemplo. Perfecto. Perfecto, doctor. Cristian Serrano, otorrinolaringólogo. Por favor, ¿a dónde lo podríamos localizar, doctor? Bueno, yo trabajo en el Hospital Montesinaí, en la Torre 2, segundo piso. No sé si me escuchó, doctor. Consultorio 2216, pues ahí estoy atento para cualquier necesidad de mis pacientes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente mañana. Gracias, Marcelo. Gracias. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Esta es tu casa. Siga con nosotros. Gracias.